Buenos días, buenas tardes y buenas noches familia Post United y bienvenidos a un nuevo juego En el vídeo de hoy estoy con Héctor y con Marcel Y bueno pues estoy contenta porque hoy os traemos un juego totalmente diferente porque es inédito, totalmente nuevo Estoy ya hasta nerviosa porque va a estar muy chulo Vale, a ver, estáis enfrentados, vale, y vamos a tener 5 ronditas Cada uno de vosotros vais a tener 30 segundos por rondas, ¿para qué? Para adivinar Algo sobre una imagen Claro, es que te iba a decir que jugadores en la imagen, pero es que no solamente hay jugadores Vale Hay conceptos, ¿vale? Así que... ¿Quién empieza? Bueno, siempre pierdas, que la pierda es muy malísimo, tío Importante que cada uno tenéis 30 segundos, solamente podéis pasar una vez por ronda Vale Solo tenéis un pase Vale, una cosa importante, tenemos aquí a Oscar fuera de cámara Saca la mano, saca la mano, saca la mano Que va a estar controlando el tiempo, ¿vale? Y vamos a ir con la primera ronda Adivina al jugador y empieza Héctor en 3, 2, 1 Di María Vale Siguiente Eh... Ribery Correcto 3, 2, 1 Chicharito Hernández Correcto 3, 2, 1 Paso Vale Pero hasta no tengo ni idea Citienric Wow Imagínate el nivel, ¿eh? Imposible 3, 2, 1 Fócil Correcto Fócilísimo, tío No te era fácil, ¿eh? 3, 2, 1 Wow Ah, sí, sí De Gea Incorrecto Garnacho No Fíjate bien No tengo ni idea Sí, sí Ojos, la boca, la cara Marcos Quítale el pelo, quítale el pelo Fernando Torres Fernando Torres Sí No lo hubiera sacado nunca, tío Sí, sí, sí No lo hubiera sacado nunca Sí Vale, pues 3, 2, 1 Vale, Goche Eh... Juan Mata Asensio Wow Wow Este... wow Pirlo... Tiempo Luis Suárez Luis Suárez Sí Wow También te digo, podías haber pasado, ¿eh? Claro Claro Tenías un paso, no me he acordado Sí, la siguiente era... David Silva Wow Tú, muy complicado, Elena Wow O sea... David Silva esto, tú Segunda ronda Arranca Marcel Arranca Marcel Y aquí es... Adivina el dorsal Vale Vale Pues empieza Marcel Adivina el dorsal en 3, 2, 1 El 5 Correcto Héctor Héctor 3, 2, 1 El 3 Correcto Marcel 3, 2, 1 El 9 Correcto Héctor 3, 2, 1 El 10 Correcto 3, 2, 1 El 20 Correcto 3, 2, 1 El 19 Eh... Paso, paso, paso Has pasado El correcto era el 18 Vale Me lo voy a poner aquí 3, 2, 1 Marcel Leo El 10 No O sea, no, no es el 10 El 20 Sí, correcto Héctor 3, 2, 1 Wow El 9 No El 14 El 20 No El 19 El 15 14 Eh... 9, 10, 11, 12 Correcto, 11 Marcel 3, 2, 1 El 19 Correcto Héctor 3, 2, 1 El 2 No El 3 No El 4, el 5, el 6 Sí El 6 Marcel El 3, 2, 1 Wow El 6 Correcto Esto es rojo 3, 2, 1 El 24 No El 23, 22 Correcto, 22 Surry 3, 2, 1 El 6 Correcto Nathan Nathan Héctor 3, 2, 1 El 7 No El 19 El 11 Tiempo No sé cuál es El 29 Ah, es verdad El 29 Correcto ¿Cuánto tiempo me queda? Es verdad, es verdad El 29 Llevas 19, 11 segundos Vale Vale, pues empezamos en 3, 2, 1 Ya El 20 Sí Vale Espérate Ahí El 9 Sí El 14 No El 21 No 15, 16, 17, 18 No 27 El aporte es el 27 Siempre con España es el 14 Se nota que no veo la NASA No veo las audiencias Vale Pues adivina el escudo Ronda número 3 Y empieza Héctor en 3, 2, 1 Albacete Correcto Marcel 3, 2, 1 Sunderland Correcto Héctor 3, 2, 1 Huracán Correcto 3, 2, 1 Vélez Correcto 3, 2, 1 Tijuana Correcto 3, 2, 1 Badajoz No, Alianza Lima Correcto Se parece el de Badajoz Se parece Se parece Se parece Se parece Está tapado Hay cosas tapadas Vamos Héctor 3, 2, 1 Están de Tien Correcto 3, 2, 1 Watford Correcto 3, 2, 1 Este es el Cartagena Correcto 3, 2, 1 Twenty Correcto 3, 2, 1 Benfica No Ah, no Espérate Este es el Paso Paso Era otra Santa Clara Santa Clara Vale, vale 3, 2, 1 Angers Correcto 3, 2, 1 Hostia Este es el Victoria se tuvo No No Es que este es de Croacia Tío ¿No? No Hayduk tampoco Dinamo Tampoco Tío ¿Cuál es este? No ¿Qué va? Este es italiano Tío El Cremonese 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 La Cremonese Vale Marcel ¿Cuántos segundos le queda? Producción Lleva 11 19 19 Pues igual Igual te zumbas todos Espero Sí Vale Pues 3, 2, 1 Palermo Correcto 3, 2, 1 Santos Laguna Vale Maccabi Haifa Paso Crisiuma Correcto Y terminas la ronda entera ¿Cuál era el que me he saltado? El Mazatlán Guau De México Sí Bueno Tengo un poco visto también Crisiuma sí porque es Brasil Es Brasil Es el equipo de De Volasi De Mateusinho Que me mola Guau Vale Pues hacemos recuento Tercera ronda Se impone Marcel 20 a 16 Y quedan dos rondas Yo los niños pequeños No me gustan En directa Y la última Y la última Es doble Vale Esta es mi ronda favorita Porque es Adivina el año Vale Y Marcel arranca En 3, 2, 1 2010 Correcto 3, 2, 1 2009 Correcto 3, 2, 1 2005 Menos 2004 2003 2002 2001 Correcto Perdón Es la del Alavés Es que no me decía que era el Alavés He visto el Liverpool solo He dicho Sí, sí, es la del Alavés Correcto Vamos con Héctor En 3, 2, 1 En 2023 2023 2020 2024 2023 2022 Ah, vale 2016 Correcto La presentación Es que pensaba que era algún trofeo o algo así La presentación Pensaba que era algún trofeo Sí, sí, era la presentación Se le ve más jovencillo también Sí, sí Bueno, a ver No sé Bueno Vale Vamos con Marcel en 3, 2, 1 Eh, 2013, 2012 Correcto 2012 Ah, Alquizpa Rangers Sí Héctor en 3, 2, 1 2006 Correcto Copa del Rey del Español, eh 3, 2, 1 2018 Sí Correcto Siguiente 3, 2, 1 2019 19, 18 18 Correcto Sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí Temporada 17 Ah, no 19, perdón 19 Que estaba viendo la de arriba Sí, sí Correcto 19 Porque estaba viendo la de arriba Vale Ahora ya estamos bien Vale 3, 2, 1 2010, 2011 Correcto 10, ¿no? 11, 11 Es el dinero del 11 Vale Héctor 3, 2, 1 Eh, 94 Correcto Puerto Gachio, eh Guau Si llegamos de historias aquí yo Complicado, eh 3, 2 1 2006 Correcto 3, 2 1 Eh, 2014 Correcto 3, 2 1 Eh, 98 2000 Correcto 98 Sí, sí, la séptima 98 3, 2, 1 Eh, 2016 14 Correcto 2014 ¿Algunos habéis hecho paso a todo esto? No, nadie Vale 3, 2, 1 Eh, 2019 2020 2021 Correcto 2021 21 21, ¿no? Sí En COVID, caros, tío 3, 2, 1 2010 Correcto 3, 2, 1 Eh, 2012, 2013 Correcto 2013 No, 13 Es enero del 13 Es el año, eh Claro Vale 3, 2, 1 2005 Correcto 3, 2, 1 58, 62, 66, 70 Tiempo 50 El primer maracanazo Ah, es el primer maracanazo Pensaba que era Pelé Es que, tío ¿Viste? Pensaba que era Pelé Y he dicho los años que ganó Pelé el Mundial No sabía que era el maracanazo Oye, pues bien pensado Es uno de Brasil, ¿no? Es que se ve fatal Sí, pero no era Pelé Pensaba que era Pelé Y he dicho los años que ganó Pelé el Mundial Es que iban de blanco, tío 58 Es plan de negro El de 50 de Uruguay-Brasil Vale ¿Cuánto le queda a Héctor? 4 segundos Joder Vale 4 segundos 3, 2, 1 Vale 97, 98, 99 94, 96 95 La patada de Eric Cantona La típica La mítica La mítica Sí 95 era, ¿eh? Bueno, se ha complicado un poco Vale, chicos Pues nos vamos a la ronda número 5 La final Habéis decidido que sea doble ¿Cómo estáis? Depende de cuál sea la ronda Bien o mal Depende de la temática No, no, no Está dada a la mano La mano está dada Vale Recordemos que tú llevas 29 Y Héctor 25 Vamos a ver qué pasa Año de nacimiento o algo así Adivina la leyenda The legends Wow Mal, 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 mal Pero bueno No, yo creo que es Algunos bien Depende, depende Si son leyendas que he visto O que... Hay blanco y negro Sí, hay blanco y negro Hay blanco y negro Hay blanco y negro Ahí voy perjo de que... Vale, ¿quién empieza? Él No, yo creo que Héctor Héctor hace yo Perdón Pues Héctor en 3, 2, 1 Evi Silva Correcto Marcel 3, 2, 1 U Pelé Correcto Vale 3, 2, 1 Best Correcto 3, 2, 1 Zico Correcto Philip Lam Correcto Y ya está 3, 2, 1 Laudro Correcto 3, 2, 1 Lekkenbauer Correcto 3, 2, 1 Van Basten Correcto 3, 2, 1 Rijkaard Correcto 3, 2, 1 Zanetti Correcto 3, 2, 1 Strykopf Correcto 3, 2, 1 Hugo Sánchez Correcto 3, 2, 1 Luis Suárez Correcto 3, 2, 1 Listefano No Puspas Correcto Hay fotos similares, ¿eh? De ellos Yo no sé No lo he visto ninguno de los dos Vale Gento lo pones ahí Cuidado 3, 2, 1 Luis Salagones No Paso Zarra Zarra Estas mozarra Vale No me queda la cara Yo tampoco Vale Tú te quedas ya sin paso En la ronda final Marcel 3, 2, 1 Paso Parece Marco Reus Pobichalto Pobichalto Os lo he previsto Un saludo a Hendrik Y tú No sabía grabar Os quedáis sin paso Vale Pues Héctor 3, 2, 1 Luis Alberto Carlos Alberto Correcto 3, 2, 1 Boimur Correcto Vamos La vienda del FIFA Central, ¿no? Héctor 3, 2, 1 Eh, wow Ah, este era Jason Tain Sí Correcto Ullo, nen Joder, me hubiera tirado Algo en italiano 3, 2, 1 Eh, Tim Ah, Wea Sí Vale, Timothy Wea Vale, Timothy George Wea Héctor 3, 2, 1 Eh, eh Ostras Abelardo Eh ¿Quién es? Eh Wow Tío Alex Sanko No sé, tío No tengo ni idea No tengo ni idea ¿Quién es? Hagi Ah, Hagi Ostras Pero el Barça como despistado Tú, eh Hagi Guay, no lo hubiera sacado Ni de coña, eh Vale Eh, pues ¿Cuánto le queda a Marcel? 13 segundos A ver 13 segundos 3, 2, 1 Eh Kempes Correcto ¿Shiller? Sí Y aquí ya me pierdo Ah, es en Madrid Es Gento Sanchís Eh Santillana Juanito Es Juanito Un saludo para mi padre Juanito Maravilla, eh Aquí dejaremos el recuento Sí Pues nada Ganador Marcel Y hasta aquí el juego de hoy Espero que os haya gustado El adivina la imagen Así que ya está Eh Comentad que os ha parecido Dale muchos likes Suscribíos a nuestra página Si no lo estáis Un abrazo Y hasta el próximo vídeo Chao, chao Un abrazo